El Aeropuerto Internacional de Guanajuato recibió el primer vuelo con 170 pasajeros procedentes allá de la zona sur del país de Yucatán, en la ruta recién inaugurada y que pues acorta el tiempo entre los destinos turísticos. El costo del vuelo sencillo es de 699 pesos con impuestos ya incluidos y se ofertan los días lunes y viernes. La ruta a Mérida, Guanajuato está en un horario de 10.23 de la mañana a 12.37 horas, es decir, de Mérida usted sale a las 10 de la mañana con 23 minutos y llega a Guanajuato a las 12 horas con 37 minutos, mientras que de Guanajuato a Mérida el horario es de 13 horas con 12 minutos a las 15 horas con 16 minutos. El titular de la Secretaría de Turismo en Guanajuato, Juan José Álvarez Brunel reconoció que hay un apetito muy grande de viajar y esta conectividad es muy importante, sobre todo para los habitantes de ambas entidades del país. Con esta nueva ruta, si lo dijo el funcionario, Volaris se consolida como la aerolínea que oferta la mayor cantidad de asientos y rutas desde el Bajío, con 13 rutas desde Guanajuato, de las cuales son exclusivas. Decir que desde el año 2019, esta ruta se había puesto en marcha, pero con el problema de la pandemia, bueno, pues se había mantenido en receso. También se dio a conocer que a partir de diciembre de este año, la aerolínea Viva Aerobús aumentará su frecuencia de vuelos los días jueves y domingos. Decirles que en este evento, bueno, pues también estuvo la Secretaria de Fomento Turístico de Yucatán, quien recibió a las familias yucatecas que arribaron a Guanajuato en lo que fue el primer vuelo turístico a la entidad.